Aprendí a vivir Ya no mientas, ya no creo más en ti Sufrí bastante y de tu amor que tanto daño me causó Sobreviví, vete de mí, date la vuelta Tú eres bienvenido aquí Ya mis heridas se cerraron, se acabó, ya no te amo Vivo tranquila y sin temor puedo decir Sobreviví Ahora sé que tengo mucha más razón para vivir He encontrado un nuevo amor, nuevamente soy feliz Sobreviví, sobreviví En todas esas noches de llorar por ti Suplicando que volvieras nuevamente a mí Voy recogiendo los pedazos de mi roto corazón Te he olvidado Y hoy regresas a pedir que vuelva a ti Vete de mí No quiero verte ni escucharte Yo ya me olvidé de ti No digas nada, ya no mientas Ya no creo más en ti Sufrí bastante y de tu amor que tanto daño me causó Sobreviví Vete de mí, date la vuelta Tú eres bienvenido aquí Ya mis heridas se cerraron, se acabó, ya no te amo Vivo tranquila y sin temor puedo decir Sobreviví Ahora sé que tengo mucha más razón para vivir Encontrar un nuevo amor, nuevamente soy feliz Sobreviví 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 Vete de mí, date la vuelta Tú eres bienvenido aquí Ya mis heridas se cerraron, se acabó, ya no te amo Vivo tranquila y sin temor puedo decir Sobreviví Ahora sé que tengo mucha más razón para vivir Encontrar un nuevo amor, nuevamente soy feliz Sobreviví 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 Sobreviví